Sintiendo tus manos, tocando mi cuerpo No dejo de pensar, en aquellas noches cuando estamos juntos Quiero volverte a mirar, aún siento tu boca pegada a la mía Y tu forma de besar, me subes al cielo con un solo beso Quiero volverte a besar, volverte a mirar, volverte a besar Quiero tenerte entre mis brazos, te quiero tocar, te quiero besar Quiero escuchar esas palabras, te quiero en verdad, no puedo esperar Abrázame, tócame, bésame, te amo Música Aún siento tu boca pegada a la mía y tu forma de besar Me subes al cielo con un solo beso, quiero volverte a besar Volverte a mirar, volverte a besar, volverte a besar Quiero besar, quiero escuchar esas palabras, te quiero en verdad, no puedo esperar Abrázame, tócame, tócame, bésame, te amo Abrázame, tócame, bésame, te amo Abrázame, tócame, bésame, te amo Am.